Pero me pueden decir Manu, soy de Bucay, provincia del Guayas, tengo 29 años de edad y actualmente me dedico a la crianza y comercio de cerdos acá en un mercado de mi cantón Este es mi casting para Masterchef Ecuador segunda temporada y vamos a hacer una rica cazuela de albacora y camarones Así que espero que les guste, vamos con la preparación Lo primero que vamos a hacer es rallar nuestro plátano Una vez rallado el verde, reservamos y vamos a colocar en un sartén para hacer nuestro refrito Achote, colocamos cebolla colorada, cebolla blanca y pimiento Colocamos pimienta al gusto, así mismo como la sal Este va a ser el refrito para nuestra salsa de maní y para nuestra base de la cazuela Y ahora le vamos a colocar lo que es el aliño Este aliño es casero, este aliño yo lo hago con ajo, con comino Ustedes pueden colocar el aliño que a ustedes les guste Vamos a colocar lo que es cilantro picado para darle un sabor característico, rico Colocamos maní Seguimos mezclando Y vamos a estar aquí, vamos a estar meciendo, procurando de que nuestro maní no se nos asiente ni se nos pegue, amigo Miren amigos, esto tiene un aroma riquísimo Ya está amigos, y esto vamos a reservar Vamos a colocar el verde que habíamos rallado Una ollita honda Vamos un poquito del caldo De las cáscaras de camarón Vamos a colocar sal, pimienta Y es ahora donde vamos a colocarle la mitad de la primera preparación Mezclamos para que no se nos queme Y ya es hora, amigos, de coger, sacarlo del fuego y hacer el montaje Miren, esto es nuestra masa de la cazuela Colocamos sal y pimienta Ahora amigos, para armar nuestra cazuela, en una ollita de barro Lo que hacemos es colocar la masa Colocamos nuestra salsita de maní Le colocamos albacora Amigos, esto se ve delicioso Le tapamos con nuestra masa Le colocamos por encima nuestra salsa de maní Para decorar más pescadito Y un camarón Bueno, yo le voy a llevar al horno Aproximadamente unos 20 minutos Ok, ya vuelvo Bueno, amigos, y esto es nuestro plato terminado Le colocamos un poquito de cilantro Y miren esta preciosura Y miren, amigos, riquísimo Espero les haya gustado mi receta Y espero estar en su hermoso programa Así que nos vemos Hasta la próxima Chao